Cuando desde el aire se mira el territorio santiaguero, se comprende que la travesía de Sandy fue devastadora. Ningún municipio pudo esquivar el impacto de este huracán que ya estampó su sello de imborrable en la memoria del pueblo santiaguero. No hace falta hacer un avesado en matemáticas para afirmar que las pérdidas económicas son multimillonarias. Según datos preliminares, se perdieron 9.695 hectáreas de plátano, 2.361 de yuca, 3.740 de maíz y más de 4.000 hectáreas de hortalizas y frutales. Los tiempos de escasez se avecinan, sin embargo ya se han distribuido más de 20.000 quintales de viandas. Las imágenes conmueven de norte a sur en helicóptero. Han sido las palabras del viceministro de las FARC General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, quien visitó junto a Lázaro Espósito Canto presidente del Consejo de Defensa Provincial, los municipios de Guamá y Tercer Frente. En el poblado de Chivirico conoció el miembro del buro político que unas 2.000 viviendas sufrieron afectaciones, 500 de ellas con derrumbe total. Se mantienen incomunicadas las comunidades de La Plata, Palma Mocha y el Babujal. Santiago, de acuerdo a los datos preliminares, tiene más de 132.000 viviendas afectadas y miles de ellas destruidas total. El propio municipio de Santiago de Cuba tiene más de 61.000 viviendas afectadas y de ellas miles de viviendas también destruidas. En cruce de los baños, desde el mausoleo a los mártires del tercer frente, Espinosa Martín percibió algunos de los daños que fustigaron a esta tierra. Aquí nos faltó el tributo de recordación para el comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, en medio de la tragedia que hoy enfrentan sus pobladores con optimismo. En este municipio, todos los centros de enseñanza sufrieron daños en la cubierta y derrumbes. El golpe fue duro, no se puede negar, muy duro, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba, en la ciudad de San Luis y en Palma Soriano. Acabamos un recorrido por esos territorios y nos percatamos de lo fuerte que fue. Pero en la medida de la fortaleza con que nos dio el huracán, será también la firmeza con que se saldrá a combatir. En el intercambio con las autoridades de la provincia, se supo que todavía hay 516 personas asistidas en cuatro centros de evacuación. Sobrevolamos ahora sobre Palma y luego San Luis. Las nueve granjas avícolas de la provincia sufrieron daños significativos. Siete de ellas resultaron arrasadas. Más de 142 mil aves de granjas perecieron víctimas de un viento demoledor. Así quedaron las naves de los caminos de San Luis. Cerca de aquí, solo se respiró la soledad. Los almacenes universales de Santiago de Cuba son sinónimo de intemperie. Sin embargo, en la ciudad devastada, las petrocasas sobrevivieron. Ninguna perdió su cubierta, todas asoman hoy su mismo color. Antonio Carvajal es el bodeguero de Coavit y Yarayó, uno de esos hombres que escala su techo y no se echa en el banco de la paciencia. Bueno, nosotros estamos poniendo el techo porque el ciclón levantó todo el techo y con el mismo recurso que tenemos aquí. Esto es mismo, toda la misma madera esta, todo esto que está aquí. Yo me he cogido con mis recursos para poder armar el techo otra vez porque no podemos permitir que se siguiera mejorando la mercancía. A pesar de la destrucción y de los calificativos que hoy la acompañan con tono de pesar, el pueblo se levanta. Las brigadas de ayuda de casi todo el país sanan, recuperan, desostruyen y sobre todo dan fuerzas para el mañana. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!